Muy buenos días, estimados maestros. Estamos en el mes de junio de este año dos mil veintidós. Todavía no salen las bases de algunos concursos, pero sí tenemos las orientaciones para la implementación de los concursos educativos del Ministerio de Educación. Vamos viendo los concursos que se van a realizar, los juegos orales, ideas en acción, crea y emprende, Eureka, la ONEM o Olimpiada Nacional de Escolar de Matemática y el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas. Vamos viendo entonces cuáles son las bases legales. Un aspecto interesante es que desde el dos mil cuatro se va realizando esta ONEM, desde el dos mil cinco se va realizando los juegos orales escolares, desde el dos mil ocho el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas y lo interesante también es que en estas normas vemos cuáles son las resoluciones ministeriales que todavía siguen vigentes. Por ejemplo, la conformación de los comités, en el caso del comité de gestión escolar. Y también los lineamientos de tutoría y orientación educativa. Son normas que siguen vigentes y cuál es el sentido de estos concursos educativos. Es que contribuyan al logro del perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica regular, básica especial y básica alternativa. Vamos viendo entonces cuál es la descripción de estos concursos. Sí, tenemos los juegos orales, el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo, las Olimpiadas Nacional Escolar de Matemática ONEM, concurso nacional de Cree y Emprende y la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Recuerden que este documento lo pueden descargar en la descripción del video y también en los comentarios. Además, menciona acá el concurso de reconocimiento a la participación estudiantil de ideas en acción. Muy bien, vamos observando entonces y vemos que según la resolución viceministerial doscientos dos de dos mil veinte que propone los lineamientos de tutoría, tenemos espacios de participación estudiantil y también espacios con la familia y la comunidad. Esto en el marco de la realización de estos concursos educativos. Ya desde la publicación de la norma, la quinientos treinta y uno dos mil veinte, se hablaba de los concursos educativos que se podían desarrollar en forma semipresencial, ¿no? De acuerdo a cómo se iba recuperando la presencialidad. Entonces había modalidad virtual, presencial, en las bases todavía no aparece, pero en este documento que fue emitido como como un oficio múltiple de la dirección de educación secundaria, vemos las distintas etapas. Entonces vamos viendo y observando lo siguiente, el cronograma. Acá está el cronograma que nos interesa de estos concursos. Estamos en el mes de junio y los concursos que ya se van avecinando para el mes de julio son premio nacional José María Argueras, la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática y los Juegos Morales Escolares Nacionales, ¿no? ¿Cuándo va a iniciar? Desde la aprobación de las bases en la etapa de institución educativa y el fin ahí está marcado. Vuelvo a mencionar, todavía no se aprueban las bases, no tenemos las bases. Luego ya, según este documento, vamos viendo que la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka termina el 20 de agosto en la etapa de institución educativa. El 31 de agosto, Ideas en Acción y vamos viendo que el 30 de septiembre termina el concurso nacional de CREA Emprende a nivel de etapa institución educativa. Como pueden ver, acá están las distintas etapas con fechas según estas orientaciones para la implementación de los concursos educativos. Muy bien, vamos observando también más páginas sobre las categorías. En los Juegos Morales Escolares Nacionales tenemos hasta cinco categorías. Van participando los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la categoría A, en la categoría B, primer y segundo grado, y solamente llegan hasta la etapa de dirección regional. La categoría C, tercero, cuarto y quinto y secundaria, que ellos sí llegan hasta una etapa nacional. La categoría D, de estudiantes de educación básica especial que participan hasta la etapa nacional. Y la categoría E, que se refiere al primer y cuarto grado del ciclo avanzado de EBA, educación básica alternativa. ¿Cuáles son las disciplinas o especialidades? Vamos observando. Teatro, baile urbano, danza en cuanto a artes escénicas, artes musicales, canto solista y ensamble instrumental, artes visuales, pintura, arte tradicional, escultura y fotografía, artes literarias, poesía y arte, diseño y tecnología, con corto, audiovisual e historietas interactivas. Entonces, sí, vamos viendo estos distintos aspectos. Muy bien. En cuanto al Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas, también participan los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, con narrativa oral en lengua originaria, fábula, ya sea en lengua originaria o castellana, también quinto y sexto grado de primaria. En el caso de EBA, su equivalente sería el tercer grado del ciclo intermedio. Para primero y segundo grado de secundaria, cuentos, historietas para el tercer grado de secundaria, y para el cuarto y quinto grado, ensayo escrito. En cuanto a la Olimpiada Nacional de Escolar de Matemática, pues en la categoría alfa están los estudiantes de colegios públicos y en beta los estudiantes de colegios privados. Estos divididos beta en tres niveles. Primer y segundo grado, primer nivel, segundo nivel, tercer y cuarto grado, y el tercer nivel conformado por los estudiantes de quinto grado de educación secundaria. En cuanto a concurso CRE y EMPRENDER, también hay tres categorías. Estas categorías son las siguientes. La categoría A, de primer y segundo grado de secundaria, también vamos observando categoría B, tercer, cuarto y quinto, de jornada escolar regular, jornada escolar completa, y también la categoría C, de primer a cuarto ciclo avanzado de EVA, de la categoría C. Vamos viendo que las categorías mencionadas se pueden presentar proyectos en función a los siguientes grupos o especialidades técnicas. Industria del vestido, electricidad, construcción metálica, disinio industrial, agricultura, gestión de micro y pequeña empresa. Vamos a resaltarlo porque puede ser empleado por cualquiera de las especialidades técnicas. Después tenemos evanistería, mecánica automotriz e industria alimentaria. Muy bien. Y también tenemos acá las categorías de la feria escolar nacional de ciencia y tecnología Eureka. Categoría A, estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria. Y categoría B, del primer al quinto grado de secundaria. En cuanto a las áreas, puede ser área de instalación científica o de solución tecnológica o de instalación cualitativa. Esto en cuanto a la categoría B. Y ahí tenemos tres áreas. Tenemos en Ideas en Acción, a los estudiantes de primera, quinta y secundaria, son los participantes. En los equipos van a estar conformados por cuatro a seis estudiantes de libre conformación, multirado puede ser, más un docente asesor del área o de mayor vinculación al asunto público y proyectos participativos a implementar, en beneficio de la IE y comunidad en general. Entonces vamos viendo que ahí van a estar las áreas curriculares vinculadas al asunto público identificado o priorizado. Muy bien. Y tenemos los anexos, los anexos para docente asesor. Este documento de los concursos educativos lo pueden descargar en la descripción del video o en los comentarios. Recuerden que por ahora nos da algunas ideas sobre las categorías y sobre las posibles fechas. Todavía al mes de junio no hay todavía las bases aprobadas para estos concursos, pero estamos a la espera de esta publicación. Muy bien, estimados maestros, que tengan un buen día. Chau, chau. 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 Chau.